Vamos a analizar brevemente cómo fue la lesión que tuvo ayer del ligamento cruzado anterior Federico Chiesa. Como podéis observar, se dispone a generar un cambio de ritmo cuando el tobillo izquierdo se le queda anclado al suelo. Esto genera una fijación de la tibia que no va hacia el sentido que debería de ir, entonces va opuesto a donde va el muslo, generando una tensión sobre el ligamento cruzado anterior. Si esto le sumas que está en semiflexión y con valgo, la carga mecánica que ha sufrido el ligamento en ese momento ha superado la tolerancia, por lo tanto se ha generado la lesión.